Domingo 1 de septiembre del 2013, asunto, no sé todavía, 12 en el ciclo alternativo 5 en el ciclo biológico, 4 horas 49 minutos, a Vital Ronald, a quien incluso el aburrimiento como una rama de la melancolía le interesaría. Dice que como una respuesta a estas expresiones deslumbrantes que estamos produciendo y también que Heidegger abandonó la filosofía para dedicarse a pensar porque él consideraba que la filosofía tal como era, institucional y académica, estaba demasiado ligada al conocimiento y los resultados, demasiado conjugada cognitivamente. Pero entonces, ¿a qué llamaba Heidegger pensar? Y la señora Ronald dice que ese pensar guardaría relación con las caminatas, con el ir por los caminos que no conducen a ninguna parte y que él llamaba Holtzweger, que se puede traducir por caminos de bosque o sendas desconocidas, pero que yo no me animaba a tomar ayer, porque si este ir por el que nos conduzco es un pensar como ese pensar que se describe, al menos deseo que los caminos que muestre al mismo tiempo en el que yo estoy pensando conduzcan a alguna parte. Y lo que tomaba ayer a la altura en que la senda del final de la degollada me lo ofrecía era un camino alternativo, pero señalado como camino alternativo en contraste con la ruta tercera que me arrastraba a la misma carretera por la que me deslizaba el primer día, claro que sin ese salir a lo abierto aunque sea un asfalto infernal por el que se está descendiendo un tiempo cansado y abrupto por el nivel de desnivel existente tal vez sería imposible sobrecogerse con el horizonte que tiende a la Sierra del Aramo con lo que si no se ha venido caminando desde Oviedo por lo menos uno no se pierde lo mejor de ese camino, para mí sí que son los perfiles de esas magnitudes pero ocurre que después de todo y yo no sé si sabré renunciar a buscar el lado positivo de las cosas y la señora Ronel dice también que Derrida ha enseñado que si sientes que te has absuelto de forma honorable entonces no eres tan ético como crees porque si tienes buena conciencia es que no vales nada que luego lo que no dice la señora Ronel es que Derrida pide opio para morir y sabe que la filosofía que comenzó siendo un camino del ser para la muerte a él no lo preparó para morir así que tal vez esa ansiedad que ella evoca como lo más deseable la ansiedad que por ejemplo Bus no expresa cuando envía a morir a los hombres a las guerras tal vez fuera un defecto en Derrida y la filosofía que a la señora Ronel le ha comunicado y no una virtud porque de acuerdo con ella en que el ser responsable es el ser que piensa de acuerdo con ella en que el ser responsable es el ser que piensa y no el que saca el dinero del monedero y se lo da al indigente y a partir de ahí se queda tan tranquilo porque su conciencia lo deja en paz pero yo pregunto no somos tan necesarios los unos como los otros tú que piensas en la curación del cáncer y te sientes responsable de ello y yo que pienso en la felicidad y me siento responsable de ello porque he dejado ese autobús a la altura del par de la regada y me he echado a andar en dirección al sol pensando en enviarle un mensaje a Leo que diga que así me ve desde la cocina de su casa porque soy la que agita los brazos ya que la peral no se pierde de vista en todo ese tramo que te regresa hasta el cortafuegos aunque luego no lo hago pero no me arrepentiré que pienso que es el secreto de una parte al menos de la felicidad cuando la otra parte es no sentirse ansioso al menos sin motivo y que es lo que sé que no terminaba de decirte ayer que Ponset le repite a Sapolsky que Ponset le repite a Sapolsky punto por punto como lo hace con Dean Hammer la historia de su perra estrella esa que le conduce a la conclusión de que la felicidad se encuentra en la antesala de la felicidad de la que yo te dije mi opinión en su momento y Sapolsky con sus ratas y los experimentos de medición de los niveles de dopamina confunden a la felicidad con la excitación y con el entusiasmo y por eso Sapolsky dice que lo mejor de todo al menos para una rata es no saber si cuando pulsas el botón vas a obtener tu gratificación o no que entonces ya es algo más grave porque estamos confundiendo a la dicción con la realización y algo muy interesante que expresa la señora Ronel es la idea de que el otro el otro en mayúscula sobrepasa en todo cualquier cosa que puedas entender o captar o reducir que esto en sí crea un relacionamiento ético una relación sin relación porque no conoces no puedes presumir de conocer o captar al otro y ya que cuando piensas que conoces al otro estás listo para matarlo y si nunca lo conoces no puedes violarlo con tu sentido del entendimiento pero Ronel es una filósofa de la deconstrucción que maneja conceptos como el de la pulsión de la prueba es decir te habla de la guerra del golfo como Chonsky lo hace y asegura que sabemos que ciertas guerras ocurrieron solo para probar armas que se habían fabricado y que había que probar y que las justificaciones discursivas más humanitarias son realmente secundarias y todo lo que has inventado en un laboratorio será probado y llevado a un paseo incluso si ese paseo involucra un paseo de muerte y destrucción del planeta y ahí me tienes a mí que me he izado hasta ahí escuchando el tema de amor de Pletizraner bajo esa gigante eólico y absolutamente deslumbrada por el paisaje extraño y alucinatorio que contemplo que pienso que es un espectáculo y una experiencia en sí mismo lo que hace del lugar un paso inevitable algo nunca antes visto porque yo estuve en el monte del perdón en Navarra donde la compañía ibereólica ha dejado un monumento que reza que ahí es donde se junta el camino del viento con el camino de las estrellas y sin embargo la vivencia de ayer ni semejante yo la recuerdo y eso era la felicidad lo que yo iba pensando que yo era un ser humano feliz porque el otro existe y lo que más me ha gustado definitivamente de la señora Rolly es lo que ella nunca llegó a decir porque lo dijo en dos líneas consecutivas y diferentes que la meta es siempre una relación con la desposesión pero podemos imaginarnos que eso sean los exones y los cintrones secuencias o instrucciones que se adaptan a la vida y hoy especialmente esto porque lo conocía ayer justo antes de irme al hacer tiempo para tomar ese autobús que la pluma en esta ocasión es una belleza algo diminuto que recogí en ese sendero blanco y que me hizo acordarme de la multiplicación de los peces y de los pájaros y también de los dinosaurios te deseo un buen viaje querido profesor y ahora son las seis horas de los cuatro minutos y hoy no voy a salir a caminar hoy descripción partiendo del aparcamiento hacia el suroeste partiendo del aparcamiento hacia el suroeste y tras rebasar por su alto la antigua cantera se señaliza la posición atrincherada del pico la utre tras la que descendiendo al alto le traza se llega a la batería artillera del alto de los cañones cuyas cuatro casamatas presentan un aceptable estado de conservación se toma en sus cercanías la pista que asciende al siguiente grupo eólico a la izquierda del segundo autogenerador mirando a Cogoyo hallamos los trozos de la trinchera que originariamente recorría este alto zano a la derecha localizamos el observatorio del pico el Orru probable puesto de dirección de la batería artillera desde aquí se domina un espectacular panorámica sobre el área central de Asturias lo que evidencia el valor estratégico del enclave el pico de la cruz donde se sitúa el vértice geodésico de la degollada es el punto más elevado de la sierra y en su falda con orientación suroeste se señaliza la última posición atrincherada del itinerario un camino lleva hasta la campa acullada y sigue hacia el área recreativa de la degollada punto final de este itinerario e inicio del tercero sería el que teníamos que tomar me gusta porque el en candamo estamos en candamo columnas que llegas las columnas que llegas mientras los sublevados se apoderan de Oviedo en Gijón permanecían en sus cuarteles con el resto de la región controlada por los comités populares la rebelión fracasa en Santander pero triunfa en Galicia y León por lo que desde ella se prepara auxilio a los cercados en Asturias así a finales de julio parten de Galicia dos columnas una de las cuales progresa por la costa mientras la otra penetra en Asturias a través del puerto de Leitariegos a estas dos se sumarán otras dos que se unen a la de la costa una más que lo hará con la del interior las primeras ocupan el canero ocupan canero el 10 de agosto y desde allí se dividen para marchar una a Gijón por el litoral y la otra hacia Oviedo por la Espina donde contactarán el día 27 con las columnas del interior el 21 de agosto las fuerzas republicanas aplastan la resistencia de los cercados en el cuartel de Simancas en Gijón lo que convierte la liberación de los sublevados cercados en Oviedo en el único objetivo para las ya conocidas como columnas gallegas que llegan a la desembocadura del Nadón el 7 de septiembre el 15 entran en grado para marchar hacia Oviedo por Truvia pero son frenadas por las fuerzas comerciamentales que obstaculizan sus avances al tiempo desde Galicia se descomunica que no hay reservas por lo que no será posible reforzarlas es entonces cuando el general Franco decide enviar las tropas del ejército de África que en esos momentos cruzaban el estrecho el tercer tabor de Ceuta y la tercera bandera de la legión primeramente y los cuartos tabores de Tetuán Alucemas Teutra y Melilla y Larache después con las dos primeras unidades africanas de Cibida se reinició el avance hacia Oviedo cruzando el Nalón en Peñaflor para llegar a la capital por las hegueras los combates serían durísimos teniendo lugar mientras se desarrollaba desde el día 4 de octubre una ofensiva general republicana contra la capital asturiana hay un artículo de periódico de la Voz de Asturias hoy es 31 de agosto de 2013 y dice el 7 de septiembre de 1936 la columna Prado ocupa San Esteban de Pradea y muros de Nalón mientras la de Geiro entraba en Pravia las milicias republicanas se repliegan al margen derecho del Nalón fortificando su curso bajo y convirtiendo el río en línea de frente desde su desembocadura hasta el puente de Peñaflor que los sublevados lograrán cruzar hacia el esclamplero para alcanzar Oviedo y romper su cerco con un corredor de comunicación entre la capital asturiana y Crado este es un motivo la aviación del ejército dice el periódico no antes siguen avanzando las tropas nacionalistas sobre San Sebastián las columnas procedentes de Galicia ocuparon el lunes Pravia San Esteban de Pravia y muros del Nalón la primera empleando la bayoneta la aviación del ejército ha batido ayer un trimotor en Carreño y ha bombardeado los aeródromos de Santander Llanes y Candás destrozando en este último dos aparatos también bombardeó las fábricas de la Felguera y Trubia arrojando sobre ellas ocho toneladas y medio de pumbas y luego dos cosas el entorno natural y un pensamiento de Mahanma Gandhi político y pensador indio del siglo XX que nació en el XIX Luciano es culibierto a pesar de parecer una culebra es un lagarto que perdió las patas durante su evolución esto yo no lo sabía es común sobre todo en zonas sombrías pasa el invierno inactivo en galerías bajo la tierra se mueve más al crepúsculo y durante la noche excreta una sustancia maloliente si se le coge Cuervo es el córbido más grande de Asturias se considera uno de los pájaros más inteligentes que existen vive toda su vida con la misma pareja ocupa todo tipo de hábitats y se alimenta de todo lo que encuentra otro córbido parecido es la corneja pero es más pequeña y sobreclamó más alegre Zorro yo de las tres de los tres creo que soy más la corneja Zorro frecuente aunque al ser nocturno se le ve poco si es fácil detectar sus rastros heces, huellas en libertad se lo vive seis años es un níbulo cada año muere la mitad de la población adulta por atropellos en carreteras ahí vienen unos ciclistas y la caza información facilitada por la asociación ornitológica Madera travesía longitud 3,9 kilómetros desnivel no los ciclistas no han venido por aquí eso quiere decir que hay otra despiación ahí abajo que puede ser la que va a la degollada y yo creo que es la que podría tomar es que no lo sé tengo dudas no no